miren esto esas son ropa blanca que hay que necesitamos lavar vamos a ir a la lavandería debido a que el miércoles fue o el martes en la noche yo me puse a lavar el cárcel de daniela la ropa del cárcel y parece que era demasiado pesado mi error y la máquina dejó de funcionar se llenó hasta el borde de agua y se inundó el cuarto de agua y el técnico dice que no puede venir hasta el miércoles que viene como una semana en una semana entonces no podemos esperar tenemos mucha ropa y vamos a ir a la lavandería a ver si lavamos esta ropa blanca que estamos necesitando y esta muchacha que está de ñoña no sé qué es lo que le pasa qué es lo que quiere qué pasa so ready to go honey ok vámonos vámonos bueno como ya pueden ver estamos listos para irnos si yo sé que es tu cámara ya nos vamos estoy esperando a todos que venga vamos vamos una secara Ay, yo no sé cómo se hace aquí, ay, como se hace si se pone directo o diferente, como en las casas. No, aquí estoy esperando todavía que la máquina se detenga y te lave toda la ropa. Mi máquina es la fría. Es la primera vez que vengo a una lavandería. No sé cómo funciona ni cómo se hace. Aquí estamos todavía esperando por la lavadora, enchamos más ropa de color. Waiting for the clothes. Ya, estamos esperando por la ropa. Espera para la ropa. Daniela mientras está comiendo un Happy Meal aquí. Y then I got another one. Sí, el mismo juguete. Es el primero tiempo en la laundromatía por Daniela en Rosemary. Sí, la primera vez de Daniela y Demi aquí en la lavandería. ¿Por qué la lavadora se dañaba en la casa? Did you wish it? Bye. Bye. I'm eating... Come, Daniela. We have to wait for Rupa. We have to wait for Rupa. Oh, man. I just didn't complain. Look. And then we have to wait for the washing machine. And then I am eating hamburgers. See, hamburgers. My hamburgers still no chicken. I have no chicken. No chicken nuggets. No chicken nuggets. But you have... Apple. Apple. See you later. Bye. Even being drained. Watch this thing. It's rained. Rain, rain, go away. Coming in another day. La 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 want the fun. Rain, rain, go away. Did you see? It's a lot of cars. It's a much rain. Right? Yeah, it's rain. Next very talented guests. And of course, entertainment music productions. Estamos escuchando en la radio a Don. Y también a Carmelita. He's joined by my good friend Tom Thomas, who is kind of a... I wouldn't call him a jack of all trades. I call him somewhat of an expert on a bunch of different things. And one of my personal heroes. Because he... He's older than 25, but he's got a three-year-old... Is she three now? I wanna... He's gotta kill her. She just turned three, Clint. There you go. So, there is hope. And, uh... Not even hope for a couple of plays for that a little bit later. Uh, Tom, Carmelita, tell me how you got together and tell me what, uh, your efforts have been and how. Well, the glory is for some... That transfigures you and me. And I'm glad to make men obey. But I'll say that I'm a cross for you. You will come back when I see you, I see you, I see you. You're welcome, hallelujah. You're welcome, hallelujah. You're welcome, hallelujah. You're welcome, hallelujah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Eso es bueno! Mi amor . . . . . . . ¡Gracias! Daniel encontró caramelos en la mesa. Daniel está comiendo por allá. ¡Bubbles! Ya nos vamos. Ya nos vamos a la casa. Fue bien chévere estar y la comida estuvo muy rica. Daniel estaba haciendo bubbles y ella encontró una amiguita que se llama Aria. ¡Wow! ¡Tu bubbles! ¡Hail bubbles! Daniel encontró una amiguita y a mí me gustaría que la amiguita que ella encontró aquí ella pueda ir a nuestra casa a jugar con Daniela. Daniela estaba muy entretenido y teniendo una conversación muy amena con su amiguita. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Good job Daniela! Ahora vamos para la casa. No es muy cerquita de la casa nuestra. Bueno hace rato que estamos aquí ya en la casa. Llegamos a la casa. Como me ven estoy ya con mi tubi. ¡Espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera la casa! Estamos aquí en la cama. Entonces... Me impresionó mucho la boda en la que estuvimos. Nunca había estado en un tipo de bodacico. Fue una boda familiar. Es alguien de la familia. Y es alguien a quien queremos mucho porque es una muy buena persona. Muy agradable. Como les decía es una... Es una muy buena persona. Es una persona muy agradable. De verdad yo la aprecio mucho. Me encantó la decoración. Fue en color morado. La comida estuvo bien riquísima. La impresión que me lleve fue muy buena. Muy positiva. Y no me aburrí. Daniela consiguió una amiguita. Allá. Y estaba muy entretenida conversando con su amiguita. Y también jugando con ella. Y eso me alegro. Fue todo bien. No me esperaba pasarla tan bien. Me encantó. Que fue mi primera boda gay que yo voy. Y aunque somos de una iglesia diferente. Y que pensamos diferente. Pero aún así amamos a las personas. Sea como sean ellas. Porque el hecho de que todos seamos diferentes. No quiere decir que no debemos amarnos los unos a los otros. Y no debemos rechazar a nadie. Entonces nada. Hablaremos en un ratito más. Disculpen la... Como estoy. Como una loca. Con virtud. Hace varios días. Le compré por internet. Le ordené por internet. Un cocodrilo de juguete a Daniela. Que ella me pidió. Y todos los días. Cuando vamos a chequear el correo. Ella está preguntando por su cocodrilo. Que vamos a ver si ya llegó el cocodrilo. Todos los días. Vamos a abrirlo. Daniela quiere abrirlo. Lo que yo recibí. Lo que yo recibí. Lo que yo recibí. Ella cree que ella recibió el cocodrilo. El juguete. Todos los días. El mismo juguete. Me dice mami. Vamos a chequear el correo. Vamos afuera a chequear el correo. A ver si ya llegó el cocodrilo. Ya van tres días. Así. Mire. Ese es el cocodrilo. Que Daniela quiere. Y que se lo compré por internet. Hace dos o tres días. Y ella está. Vuelta loca. Que siempre quiere estar chequeando el correo. En el frente de la casa. Y abriendo los paquetes. A ver si recibió su cocodrilo. Como dice. Ella está loca. Por ya tenerlo. Y ya está loca. Y ya está loca. Y ya está loca. Y ya está loca. Y ya está loca.